¿Cómo están? Yo estoy muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver aquí estamos Nico y yo Pintadas como de Joker A Nico le salió todo mejor que a mi Pero yo hice lo que pude Y a ver me quedé muy feliz Hace muchos nuevos videos de videos Así como tengo mucho que hacer Entonces vamos a estar Viendo las opiniones de la gente De nuestros Jokers Y vamos a vivir un día Una tarde como Joker Entonces vamos Bueno digamos Vamos Ok aquí hay una cámara miren Ahora Nico y a los Jokers se les unió un alien Nuestra primera víctima Una, dos, tres Corran, 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 corran Hola Hola Me das un helado por favor Te invitamos un helado Vamos a hacer actos de maidad Nos robamos estas paletas Y luego Y esta la agarré porque pues Pues en una película El Joker no me acuerdo si mata a un policía con una Este Con una Yo la agarré porque me gusta Con un plumón O con un lápiz O con una Y ahora miren el acto de maidad que voy a hacer Corre, corre Vamos Ahora vamos a hacer otro acto malo de Joker Vamos a saltar este salón de belleza Vengan Ven Venimos a saltar Es que acto malo hacemos ahora Hasta ahora ya robamos paletas Ya saltamos un salón de belleza Y ya rompimos la alberca Y también Sacamos un alien Sacamos un alien de la área 51 Y secuestraron a mi amigo El alien secuestraron al amigo de mi hermano Entonces Que acto tan malo haremos Veremos ahorita en el parque El siguiente acto malo es de que esto No le vamos a tirar de la basura Le vamos a tirar ahí Jura maldad Maldad Ahora recoge tu basura No Maldición Lo estoy metiendo Si ya probamos que somos bien malos Porque en todo el parque ya están hablando de Joker Y o sea ahorita Íbamos pasando y estaban ahí diciendo como ¿Qué estoy haciendo? Bueno No Estaban ahí diciendo ahí como Este Mira los Jokers Estaban haciendo una historia No era una foto Y causamos polémica Mi hermano y yo Haciendo los Jokers Por eso Somos hermanos Jokers Como pueden ver Yo me pinté la nariz Y no Los hermanos Risas Somos hermanos Coringa Yo soy Coringa y él es broma Yo soy el Bromas Yo soy Coringa y él es el Bromas Mucho gusto Yo soy el Bromas Jokers No bromas Yo soy Coringa Mucho gusto Bueno Sigo más bien Unos perfectos malos Un de alto de maidad Es de que Miren No puede caminar bien Tiene poca movilidad Y lo vamos a hacer Caminar hasta de privada Más lejos que hay Y luego no es ¿No salías en este programa? No En esa privada Vamos a hacer Knock Knock Runs A lo mejor ¿Quién sabe? Pues que estamos Si es ¡Lo está persiguiendo! Esto es ridículo ¿Quieren aquí? ¿Qué? Me favorna con helado Me obliga A venir a asesinos Y un perro me quiere morder El trasero Ahí están Nuestro Joker En las cámaras Nuestro próximo Acto salvaje Va a ser Saltar la pinta Una, dos, tres Branca Toma una foto Una, dos, tres Y ya Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Yo soy Coringa Yo soy el Bromance Y si quieren Y si quieren una parte dos De este video Suscríbanse Denle like Y comenten Si quieren Otro video De que actos malos Quieren que hagamos Y suscríbanse A Nico O a Loon Crazy Para ver más videos De este tipo ¡Tal loco! Si no se suscriben Y no tengo 50 No lo sé O nos vamos a meter A su cuarto de la noche Sí, nos matamos Sí Ok Un video demonetizado Entonces cuando me empiecen a pagar Este video A partir de ahora Ya está demonetizado ¿Por qué él no sabe hablar? No, por lo que dijo mi hermano Bueno, ahora sí Espero que les haya gustado este video Nos vemos el próximo Y bye